¿Qué tal cómo me le va? Mi viejo Acapro del Llano, salúdeme a Juan Julián, a Maximito y al viejito Juan Leonardo. Si mi Dios me lo permite y mi santo escapulario, este año sí voy a ir al entrar el mes de mayo a visitar mis parientes y al viejo Acapro del Llano. Si mi Dios me lo permite y mi santo escapulario, este año sí voy a ir al entrar el mes de mayo a visitar mis parientes y al viejo Acapro del Llano. Acapro del Llano ¿Qué tal cómo me le va? Mi viejo Acapro del Llano Hábleme de las costumbres y tradiciones de tantos años pasados ¿Qué tal cómo me le va? Mi viejo Acapro del Llano Hábleme de las parrandas y los cantadores que venían de todos lados Me sentiré muy feliz y bastante realizado al llegar a mi llanura donde fui nacido y criado Y encontrarme nuevamente al viejo Acapro del Llano Me sentiré muy feliz y bastante realizado al llegar a mi llanura donde fui nacido y criado Y encontrarme nuevamente al viejo Acapro del Llano Pero mi viejo Acapro del Llano